En razonamiento matemático para sexto de primaria tenemos razonamiento geométrico, perímetros y área, en la página 96 y 97. En la página 96, en la A, dice allá del perímetro. Tenemos que ir al perímetro de la figura. Y nos dan la figura y sus valores en unidades. Todo está en unidades, ¿no es cierto? Como pueden ver ustedes ahí en el libro, ¿no? Una unidad, cuatro unidades, cinco unidades, siete unidades. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de cómo está la figura. Tengo que hallar la suma de esto, ¿verdad? Si tú pones acá un valor aquí, cinco, más este valor, más dos, más seis, más tres, más siete, más uno, más cuatro, más este valor, más cinco, más este valor, más siete, más estos valores de acá. Pero, tú observas que la medida de aquí, hasta acá es una zona, ¿no es cierto? Y es la suma de estos valores. Esto, más esto, más esto, más esto, más esto. ¿Cuánto suma? Seis, más siete, trece, más cuatro, diecisiete, ¿no es cierto? Diecisiete, más cinco, veintidós, y veintidós, más siete, son veintinueve. ¿Ya? Y hacia arriba, también hay valores, que tú puedes sumar. Cinco, más dos, ¿cuánto es? Siete, más tres, diez, más uno, once. Acá son once unidades, hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces, lo que vemos nosotros es que, si yo sumo todas estas partecitas, me va a dar once. Y si yo sumo todas esas partes, también, mira, esta no la sé, ni esta tampoco, ni esta, ni esta. Pero yo sé que también va a sumar once, porque es la misma que está hacia arriba, o que está en este lado. Y la suma de todas estas partes, también es la misma que está en la parte de abajo. Esta parte, que no sé, más esta parte que no sé, más esta parte que no sé, también suma veintinueve, igual que arriba. Entonces, el perímetro es igual a todas estas partes, que suman once, más todas las partes hacia acá. O sea, estoy sumando de aquí, hasta acá, once. Luego de aquí, hacia allá, son veintinueve. Más, luego sumo todas estas partes que bajan. Ahí está, esta, esta, y esta. Y también me va a sumar once. Y luego sumo esta parte de aquí, más esta parte de acá, más esta. Que no sé cuánto valen, pero que suman veintinueve. ¿Está bien? Lo que me interesa es el perímetro, ¿no es cierto? Once más once son veintidós, veintinueve más veintinueve son cincuenta y ocho. Y luego sumo ambos, ¿no? Cinco más cincuenta y ocho más veintidós. Ocho más dos diez, cinco más dos siete, y uno ocho. Ochenta unidades es el perímetro que yo estaba buscando, ¿no es cierto? En la pregunta número dos dice, indica el área. Indica el área de cada figura. Y me dan la figura A, me dan un triángulo recto. Entonces, ustedes recordar que el área del triángulo es base por altura sobre dos. Entonces, en este caso, el área del triángulo va a ser la base, que es diez. Cuando es un triángulo rectángulo, la altura es el otro cateto, que es nueve, ¿no? Y sobre dos. ¿Cuánto es diez por nueve? Son noventa. Y entre dos, cuarenta y cinco centímetros cuadrados. Ah, el área sí está en unidades cuadradas, no se olviden, ¿eh? Acá me dan la base y me dan la altura. ¿No? Entonces, simplemente hallo el área. La base, que es catorce, por la altura, que es diecisiete, sobre dos. ¿Ya? Multiplicamos catorce por diecisiete. Ahora lo multiplico en catorce por diecisiete. Siete por cuatro, veintiocho. Llevo dos. Siete por una, siete, y dos, nueve. Uno por catorce, catorce. Ocho, trece. Doscientos treinta y ocho, ¿no? Entre dos, uno por dos, dos. Bajo el tres, uno por dos, dos. Sobra uno, dieciocho. Y nueve por dos, dieciocho. Entonces, el área va a ser. Ciento diecinueve centímetros al cuadrado. En ese ejercicio. ¿Qué les parece fácil y sencillo? Ustedes tienen que seguir practicando y resolver los ejercicios de la página. Noventa y seis que estamos haciendo y de la página noventa y siete también, ¿ya? No se preocupen. Hagan sus trabajos, que al final necesitamos revisarles su portafolio, sus cuadernos, sus evidencias, ¿ya? Y si no las hay, de todos modos tenemos el programa de recuperación en verano. Y si no las hay, de todos modos tenemos el programa de recuperación en verano.